Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿A qué hora juega Santos vs León y dónde ver canal y horario del partido de la Liga MX? Los guerreros buscan ligar una segunda victoria luego de derrotar a Tijuana en el Corona a mitad de semana. Santos Laguna le ha dado rápido vuelta a la página, ya que tiene poco tiempo para preparar su siguiente compromiso, que será ante los panzas verdes de León el próximo domingo en el Estadio Corona, a las 19 horas tiempo del centro de México. Los laguneros repiten en casa luego del partido disputado la noche del miércoles en este mismo escenario, ante solos de Tijuana, al cual vencieron por dos goles contra un para tranquilizar las aguas luego del par de derrotas dolorosas sufridas ante Tuzos y Rayos. Ahora el cuadro albiverde ha tenido que ponerse a trabajar de inmediato en lo que será su partido de la fecha 12, donde tendrán la oportunidad de seguir escalando posiciones, pues con los tres puntos obtenidos ante los tijuanenses, el cuadro lagunero llegó a 14 unidades y se acercó a uno del quinto lugar que es Toluca. Aunque las cosas no han resultado como se esperaba para el técnico Pablo Repetou, tiene la oportunidad de seguir aspirando a la calificación directa a la liguilla, por lo que necesita sacar máximo provecho a sus presentaciones en casa, como lo hizo el miércoles y como se espera lo haga el domingo ante el León. Por lo demás, no hay razón para que Repetou realice otro movimiento, así que tratará de aprovechar estos tres días que tiene para llegar lo mejor preparado posible a su encuentro ante el cuadro guanajuatense. ¿Dónde y a qué hora ver el Santos vs León? El partido entre Santos-Laguna y León no será transmitido por televisión abierta, por lo que solamente podrá ser seguido a través de televisión restringida. El portal de la Liga MX reporta que el juego podrá verse por tune en sistema de televisión satelital, mientras que en streaming los aficionados podrán hacerlo propio por la plataforma de VIX. Para toda la comarca lagunera, el juego podrá escucharse a través de la caliente 92.3 FM, y el minuto a minuto con todos los detalles podrá seguirlo a través de este portal. Luego de sufrir por poco más de tres jornadas con el tema de lesiones, el club León podría recuperar a importantes elementos de cara al juego del próximo domingo ante Santos-Laguna. Lo anterior fue confirmado por el propio timonel de la fiera, Nicolás Larcamón, quien aseguró que jugadores como Alfonso, Plátano, Alvarado, Iván Moreno e incluso Borja Sánchez han venido trabajando a la par del plantel.